No hay una cosa más hipócrita en la vida que una comunista, que una izquierdista, que una socialista que se declare feminista. Porque son feministas de la boca para afuera, son feministas para dar discurso, son feministas para dar arenga, son feministas para pedir, pero nunca para dar. Y cuando vemos que son capaces de decirse de izquierdas, de decirse defensoras de los derechos de la mujer, de decirse defensoras del empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo son capaces de abrazarse con los tiranos iraníes, ahí nos damos cuenta de lo que se trata toda esta parafernalia, de una gran mentira, de una gran estupidez y de una gran muestra de hipocresía. Es lo que hemos visto con la visita a Venezuela del presidente de Irán y de su señora esposa, a la cual mostraron casi que con un grillete en el pie, aplaudiéndola porque la señora Iquera es la primera dama. Y Silvia Flores y las otras mujeres del chavismo la reciben como si fuese una heroína, ignorando que esa mujer y su marido representan a un régimen opresor de las mujeres. Pero ¿para qué sirve esto? Sirve para hacer más propaganda y para venderle embustes a la gente. De eso vamos a hablar hoy, cuando arranca la semana, lunes 19 de junio del año 2023. Ese hombre si critica, pare frente y no se calla, Daniel Arafaías, en el higo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque es lo que nos queda, lamentablemente. Partida de criminales. Una partida de criminales que, por cierto, el que no lo quiera ver es porque es ciego y el que no lo quiera escuchar es porque es sordo. Además, no hay peor borrego que aquel que forma parte del rebaño y cree que ese lobo disfrazado de veja no se lo va a comer. Se lo va a comer más muertos que Chávez, van a quedar más muertos que Chávez. Son unos caretablas, la gran mayoría son unos caretablas estos. Vamos a ver, caretablas con turbante y caretablas con velo y sin velo también. Se lo vamos a limar, lijar, sellar, barnizar, contrachapar, pulir, para que dejen de tener esa cara de tabla obsoleta, desvencijada, periquitada, aunque se pongan velo, periquitada y apurillada la tienen. Ya tú sabes, ya tú sabes. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito en Actualidad Política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en español. Gracias a todos los que nos siguen desde los rincones más recónditos desde Venezuela y del mundo. Gracias a toda la comunidad hispana que nos ve y nos sigue en los Estados Unidos. Gracias a todos los amigos que nos ven desde Colombia, que nos ven desde Perú, desde Chile y desde cualquier parte del mundo donde están interesados en saber qué es lo que está pasando. Gracias a quienes nos ayudan a seguir creando comunidad en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto seguir creciendo, seguir haciendo las cosas que hacemos acá y seguir mejorando. Vienen cosas bien interesantes. Esta semana llegamos al programa 600 y qué vamos a hacer en el programa 600. Interesante, no se lo pierda. Como todos los días, les invito también a seguirnos en nuestra página en Facebook. Allí tenemos abierta la mensajería privada para sus comentarios, para sus opiniones y para comunicarse con nosotros. Gracias a todos los que lo hacen y gracias además por tener paciencia para esperar respuesta a los que uno la reciben, porque normalmente el flujo es bastante alto y tratamos de llevarlo con calma. La manejo yo mismo y por supuesto les saludo como todos los días. Daniel Arafarías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos, pero puedes estar seguro de algo. Que si no eres enchufado ni eres chavista, soy amigo tuyo. O por lo menos podría serlo. Y seguimos. Hay una cosa más espantosa, chico, que yo me pongo a ver a veces la cosa, ¿no? Entonces yo digo, oye, pero estos bichos, pana. O sea, qué ganas, ¿no? Qué ganas de, 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 como despeinado, ¿verdad? Sí, ligeramente. Qué bueno. Me encanta. Daniel, peínate. No, 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 hay que despeinarse. Porque de paso es lunes, ¿verdad? Los lunes uno se despeina más. Que la cosa vaya como, mira, ahí está. Cabello erecto, como el ánimo. Estos bichos tienen una, una, una hipocresía natural. O sea, hablan de la paz mientras hacen la guerra. Hablan de la tolerancia mientras meten presos, crean cárceles para presos políticos. Hablan de los derechos de la mujer, pero se abrazan con los violadores de los derechos de las mujeres en Irán y en otras partes. Entonces uno dice, bueno, pero estos pana, o sea, ¿qué nivel de, de, de caretablismo tiene esta gente como para hacer cosas como esta? Han puesto nada más y nada menos que así la flor es hacer el papelón. Porque esto no es otra cosa que un papelón. A mí me llamó muchísimo la atención la forma como lo hicieron, porque de paso no guardan las formas. Esta gente no guardan las formas. Esta gente de verdad se muestra tal cual como son. Tal cual como son. No ocultan nada, no esconden nada. Ellos se muestran como discriminadores. Ellos se muestran como misóginos. Ellos se muestran como violadores de los derechos humanos y lo muestran como si fuese una cosa muy normal. Entonces uno dice, caramba, pero. Increíble. Y entonces todas estas feministas chavistas son incapaces de decir, oye, por favor, y además de eso, son incapaces de ponerse del lado del desvalido, que es una cosa que siempre los socialistas intentan decir que no, que los socialistas nos ponemos del lado del desvalido. Pero las desvalidas son las mujeres iraníes que están peleando contra la opresión. Y todas estas mujeres supuestas feministas socialistas recibieron a las lacras que están oprimiendo a las mujeres que están pidiendo libertad en Irán. No, no parece, no parece, no parece haber nunca coherencia en ellos, en lo único, lo que son coherentes es en su ánimo de hacer el mal. O sea, son unos tipos que se que son aliados de los que hacen el mal. Y para allá van siempre. O sea, no hay no hay manera de que no lo hagan, no hay manera de que no lo hagan. Y entonces nos encontramos. Fíjense, el primer detalle es la llegada del presidente de Irán. No pierdan detalle con esto, porque qué es lo que ocurre si él llega con su esposa. Entonces uno dice, bueno, si va con su esposa. Pero el tipo se baja del avión solo. Mira esto. Saludos amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nosotros nos encontramos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, donde a esta hora arriba el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Míralo. Ahí está el tipo con el vestido ese que lleva. Y sus turbantes cosas. Solo. Solo. Solo, solito, solo. Contexto de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura en el callejón de honor por la agrupación de parada de los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. Allí podemos ver cómo el saludo fraterno a esta hora lo reciben las autoridades venezolanas. También el canciller de la República Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Asimismo, también es recibido y estrecha su mano con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez. Además, integrantes también de la Comisión de la República Islámica de Irán en nuestro país. Recordemos que Venezuela y la República Islámica de Irán mantienen relaciones diplomáticas de amistad desde el 9 de agosto de 1950. Han sido casi 73 años de cooperación y hermandad que se han incrementado con la llegada de la Revolución Bolivariana. Por ninguna parte veja la esposa. Puro palo esa fiesta. Están viendo, ¿no? Por ninguna parte veja la esposa. Ajá. La cooperación e interacción bilateral se profundizó durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y ahora es ampliada y fortalecida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de la diplomacia bolivariana de paz. Vea, el tipo va a hacer el paseíto solo. Escuchemos de inmediato los honores que le realizan los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. Por ninguna parte veja la mujer, ¿verdad? No. Que ambos países vienen trabajando de la hoja de ruta para la cooperación del periodo 2022 y 2042 que incluye el desarrollo de proyectos eléctricos, petroleros, de salud, cultura, turismo, agricultura, transporte científico y tecnológicos, así como en el ámbito multilateral con sólidas alianzas que mantienen Caracas y Terán en el seno de la Organización de Países Exportadores. Fíjense la hora que muestra Venezuela de Televisión. Una y nueve de la tarde. La República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán mantienen una coordinación multilateral importante y nutrida que en los últimos 20 años se ha visto reflejada en apoyos recíprocos en la defensa de las posiciones nacionales acerca de los derechos humanos en resoluciones, decisiones y reuniones e iniciativas. Ambas naciones han sido víctimas de medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. De esta manera, con estas imágenes, nosotros despedimos esta transmisión. Ajá, eso no se pregunte, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está? Dejé el video completo precisamente para que viera que no está la mujer. De repente... Estos lazos van desde lo energético. Irán no es un país perteneciente a López, pero sí a López Plus, porque... 1 y 16 de la tarde. Casi 10 minutos después. Después de que el tipo lo recibe, le tocan la cosa, aparece la mujer. En una de las mejores reservas y máximas producciones. Pero además ha logrado una reinteracción. Mira, mira, que parece... Lo que le falta es la guadaña. Yo te digo una vaina. Menos mal que era mediodía, porque si esa mujer aparece ahí de noche, esos cadetes salen corriendo del cague que le da. Entonces uno dice, coño, pero eso... ¡Hestia! Parece una de mis películas favoritas de Ingmar Berman, el séptimo sello. Se parece a la muerte, que parece en el séptimo sello. Increíble. Y está la primera dama, Yamilet Alamolododa, quien está al frente de lo que es la primera magistratura como dama y esposa de Brahim Raisi, y es recibida con honores. Vean allí la entrega de las flores para rendirle tributo y posteriormente su pasaje por toda la alfombra roja para rendirle los que son los honores correspondientes a su investidura de primera dama del Estado Islámico de Irán, República Islámica de Irán. Llega a nuestro país esta comitiva, además de trenes ministeriales y todo el ámbito diplomático. ...que inició el comandante Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro Moros. Con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión. No bajan juntos del avión. ¿Por qué? Porque la mujer se baja después. Esa la dejaron ahí recogiéndole los turbantes al marido, recogiéndole los interiores, toda esa cosa. Después, después de que se baja ella, después, después. Los bajar juntos, de la mano. No, esas son desviaciones occidentales, amigos. Ay, pero imagínense. No solamente la tipa de, bueno, la primera dama del Irán. Ustedes la vieron ahí como abajo, ¿no? Hacen un evento, ¿no? Y le hacen entrevistas a la señora. Evento. Atención. Une. Esta es una entrevista que le hacen en Telesur para que la señora hable sobre el rol de la mujer. Una tipa que está envuelta como un tamal, pero de luto. Va a hablar del rol de la mujer. ¿Cuál es la incidencia que se encuentra entre las mujeres de Irán y las mujeres de Venezuela? Sí, bueno, claramente yo desde siempre creía que existían puntos en común entre nuestros dos países. Pero hoy con el encuentro que tuve presencial me di cuenta que eso es una realidad. Me puse muy contenta al saber que las mujeres venezolanas son mujeres intelectuales. Se puso muy contenta, se le ve la alegría. Se llama Almohada la señora. Yamile Almohada. ¿Será que la tienen disfrazada de Almohada? Yo no sé si parece Teresa de Calcuta, pero de luto. ¿O qué parece esta señora? Parece Anita la huerfanita, pero ya después de vieja. Ay, no, qué cosa tan terrible, Dios mío. Pobre señora. ¿No tendrá calor? Mírame tú la cantidad de trapo que tiene esa señora encima. Bueno, tiene su peso científico y al mismo tiempo le da mucha importancia a la familia. Yo creo que uno de los puntos en común muy, muy importante entre nosotros es justamente ese punto de ser intelectual y familiar al mismo tiempo. Porque desgraciadamente las corrientes de pensamiento que apoyan a los derechos de la mujer por desgracia no apoyan tanto el tema familiar. No le dan tanta importancia a la cuestión familiar. Generalmente estas instituciones hablan mucho sobre la violencia intrafamiliar o la violencia femenina. Mientras que los tipos de violencia organizadas fuera del marco familiar son mucho más importantes, más grandes. Yo creo que sin el apoyo de la familia los gobiernos muchas veces se aprovechan a las mujeres. Mientras que las mujeres en realidad quizá a nivel cuantitativo son el doble de los hombres y por lo tanto benefician el doble a las sociedades. Los gobiernos desgraciadamente en nombre de la libertad aquellos que se aprovechan de las mujeres tienen dos tipos de beneficio. Unos se aprovechan de las mujeres a nivel laboral como fuerza laboral y otros a nivel sexual. No piensen que yo estoy defendiendo a los hombres por ejemplo de mal carácter. En absoluto. La conducta mala de un hombre en su familia es igual que la conducta mala de una mujer en su familia. Es considerado un antivalor y no es aceptable. Hay que ser bien caretabla para formar parte de un régimen opresor de la mujer y venir a hablar de la opresión. O sea, una tipa que anda con un... Yo creo que debajo... Muy probablemente debajo del velo USB tiene un grillete en el pie y muy probablemente ese poco entra por la ayuda a tapar los latigazos que le debe dar a su marido. Ay, pero... Lo celebraron. Ay. Mira. Una pandilla de héroes de hipócritas. Una pandilla de hipócritas. O sea, fueron a hablar con una mujer oprimida y representante de un régimen opresor de mujeres y fueron a hablar de la libertad de la mujer. Y además de eso la anfitriona exilia. Esto es... Esto es de contar y no creer. Esto es de contar y no creer. Impresionante. Impresionante. Es que son unos caretables. Son demasiado, demasiado caretables. Carta cifrada semanal. El lunes arranca la semana y en la carta cifrada semanal damos más o menos el dibujo de por dónde va el asunto. El tema electoral mantiene a todo el mundo expectante. ¿Qué va a pasar en el CNE? ¿Qué está pasando en el Trasbastidores? ¿Qué se está comentando por allí? Carta cifrada con el análisis de lo que se está haciendo dentro de esa jugada electorera del régimen criminal. El análisis de lo que ha ocurrido este fin de semana exclusivo para suscriptores del plan full en mi cuenta en mi cuenta en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF en el plan full tienes la carta cifrada los lunes y los viernes con el análisis pormenorizado de lo que nos llega de las informaciones que ruedan y de lo que podemos prever que puede ocurrir en función de lo que conocemos. Suscríbete a mi cuenta en Patreon en el plan full y tendrás todos los lunes y todos los viernes otra carta cifrada. Ceda Montgomery desde su cuartel general en Tennessee está haciendo todo lo que corresponde hacer para que la comunidad hispana en los Estados Unidos construya el sueño americano con el ladrillo más preciado tu casa propia. No existe el sueño americano sin tener una casa propia y Ceda Montgomery lo sabe y se lo ha enseñado a la comunidad hispana. Si tú necesitas tener como como hispano como habitante de los Estados Unidos dar el paso de tener tu casa propia eso no está lejos siempre y cuando tengas a una persona responsable como Ceda Montgomery Ceda Montgomery se sienta contigo a planificar todo para construir ese sueño desde el momento que lo tienes en tu cabeza hasta el momento que recibes la llave. Ceda Montgomery tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos construir el sueño americano necesita de tu casa propia y Ceda Montgomery te ayudará a lograrlo. Si estás en Portugal en Italia o en España y ya te toca ya es el momento para tu segunda nacionalidad María Consuelo Míguez lo logra contigo. María Consuelo Míguez te realiza toda la asesoría de tu casa y la revisión para la convalidación de tus estudios y el ejercicio de tu carrera en Italia en España y en Portugal pero también te ayuda y te acompaña y te asesora debidamente para que comprendas todo lo que te corresponde para asumir para tener tu segunda nacionalidad en Italia en España y en Portugal cumpliendo con las normas existentes. La forma de acompañarte es la mejor manera que María Consuelo Míguez tiene para lograr contigo tu segunda nacionalidad María Consuelo Míguez lo logra contigo. Tenemos oportunidad de ir a conocer el whisky. En estos días me escribió un amigo y me dijo me preguntó ¿cuál es tu whisky favorito de Escocia? Bueno, yo tuve que hacer labores bueno, no tengo uno solo pero tengo varios pero el single malt me gusta mucho. Yo quiero ir allá a que me muestren las barricas donde se hace el single malt y que me den la diferencia entre el single malt el pure malt el whisky blend todas esas cosas en el tour del whisky que hace la gente de hablemos de Escocia en castellano tu viaje en grupo en pareja viajes escolares viajes de fin de curso pero en tu idioma hablemos de Escocia en castellano los secretos de Escocia en tu idioma. Una bebida en Júpiter hasta que llegó el comunismo el comunismo acabó con la vida en Júpiter y si el comunismo fue capaz de acabar con la vida en Júpiter amigo mío ¿qué no puede hacer con tu país? Esto es un extraordinario relato que nos hace Oscar Alfonso Torres que nos ayuda a comprender que en efecto si el comunismo fue capaz de acabar con la vida pero por completo en un planeta la enseñanza es que se acabó con un planeta acaba con la vida en tu país no caigas en eso y para tener argumentos y no caer en manos del comunismo este libro es extraordinario hubo una bebida en Júpiter hasta que llegó el comunismo el libro de Oscar Alfonso Torres a la venta a nivel mundial en Amazon extraordinaria lectura para este verano y para todos aquellos que sean que están en España vienen unas elecciones en Argentina vienen unas elecciones todo aquel que tenga todavía en mente votar por el comunismo este es el libro que tiene que leerse para que se arrepienta a tiempo extraordinario regalo del día del padre extraordinario regalo para los tiempos que vienen hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo el libro de Oscar Alfonso Torres disponible en Amazon a nivel mundial entonces esta gente estas mujeres socialistas para hablar de igualdad de la mujer deciden traerse a la tipa que representa la opresión de la mujer que es la esposa del tirano actual iraní del régimen de los ayatolás solamente hay que revisar lo que ha pasado en Irán en los últimos tiempos con los derechos de la mujer creo que es el peor momento en la historia para que una mujer iraní hable a favor de los derechos de las mujeres en Irán que están por el piso y para muestra un botón en las calles de Sari en el norte de Irán una mujer baila frente a una hoguera antes de lanzar su velo al fuego un ejemplo que siguieron rápidamente otras dos manifestantes en Kerman en otra protesta por la muerte de Masa Amini una joven se cortó el pelo delante de la multitud mientras cantaba muerte al dictador ese mismo lema se escuchó en Masad y en todo el país en medio de una creciente ola de protestas contra el gobierno las manifestaciones se extendieron a las universidades como aquí en Teherán donde los estudiantes se enfrentaron a los agentes de seguridad el martes hubo protestas también en Karaj y Sparán pero también más allá de las fronteras de Irán incluso en Estambul y Toronto Amini murió el viernes mientras estaba bajo custodia policial tras ser detenida por violar el código de vestimenta iraní para las mujeres la ONU pide una investigación imparcial las acusaciones de tortura y malos tratos deben ser investigadas con prontitud para garantizar en particular que su familia tenga acceso a la justicia y a la verdad las autoridades deben dejar de perseguir acosar y detener a las mujeres que no respetan las normas del hijab las autoridades iraníes por su parte han negado cualquier responsabilidad publicando estas imágenes que aseguran muestran a Amini desplomándose en una sala de espera Teherán insiste en que murió debido a un problema de salud preexistente sin embargo su familia niega cualquier enfermedad previa en un país donde las mujeres la meten presas por no llevar el velo donde tienen un código de vestimenta para las mujeres donde los hombres son los policías para encarcelar a las mujeres que no llevan bien la ropa mandan a una hallaca de luto a ese tamal enlutado a Venezuela para que unas jalabolas socialistas que se desgañitan hablando del rol de la mujer la reciban para que se haya quien les dé clase de cómo debe comportarse una mujer en una sociedad oprimida y eso es uno de lo que se pregunta es ¿y esto? tenemos de que esta revolución que llegó con nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías llegó para quedarse y que aquí las mujeres garantizan dos cosas primero aquí más nunca habrá un 11 de abril porque las mujeres estarán aquí defendiendo al gobierno del hijo del comandante eterno Hugo Chávez Frías como defendió a nuestro comandante las guardianas de Chávez aquí están y están en todo el país regadas y están acompañadas por sus maridos por sus padres por sus hermanos por sus hijos por los hombres de la patria mujeres y hombres de la patria defendiendo a la revolución las mujeres también vamos a garantizar otra cosa Venezuela no es Ucrania aquí la violencia y el fascismo no se van a imponer porque las mujeres van a estar en las calles hipócrita hipócrita no que las mujeres que están no sé qué no sé cuánto para y te juntas con esa oprimida en vez de decir si fuese feminista de verdad cuando llegó usted necesita liberarse nosotros lo ayudamos escápese a no participan en una labor de humillación de una mujer a la cual no la dejan bajarse junto a su marido del avión donde la donde casi que la bajan por la puerta de atrás como si fuese la señora de servicio donde la cargan envuelta como si fuese un tamal de luto y donde de paso la ponen a repetir barbaridades que son mentiras porque que puede hablar esa señora con un grillete puesto que puede hablar de esa señora envuelta como un tamal enlutado de derecho de la mujer en un país donde lo que menos hay es derechos de la mujer y donde está ella es la esposa de la cabeza del régimen que oprime a las mujeres pero ellas son feministas ellas son socialistas ya quisiera yo ver si esta si fuese el la esposa del presidente de los Estados Unidos del presidente de qué sé yo de de Francia y que la mujer ay no yo no se quiero tener contar la que se armaría ay que el machismo y tal no sé qué ellas critican el machismo cuando se trata de algún país al cual le tienen la rechera pero cuando se trata de Irán ahí no hay machismo no esas son diferencias culturales ah diferencias culturales diferencias culturales o sea que cuando una mujer pide derechos solamente lo puedes pedir si es a nombre del socialismo cuando una mujer pide derechos en contra de una tiranía aliada de ustedes esa mujer no no tiene derechos muy bien muy bonito que les queda muy bonito que les queda y ojo esto es una cosa universal pasa en España con esta esta cantinfléricas socialistas que dicen ser feministas pero todo lo que han alcanzado lo alcanza porque son la mujer de Pablo Iglesias la mujer de no sé quién cito la mujer de otro más entonces uno uno y las las tipas también van a Irán las tipas reciben se fotografían con esta gente y uno dice oye vale pero 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 por lo menos un gesto que por compromiso político y por conveniencia no puedes hablar en contra pero tampoco te retratas a favor tampoco cométala pero que esto fue una cosa impresentable esto fue un espectáculo terrible o sea llevan a esa mujer envuelta ahí como 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 Santa Teresita el niño Jesús yo no sé cómo la llevan pero después la quemazón o sea de verdad fue una cosa tan incómoda que yo no sé cómo no les dio a ellas mismas no les dio vergüenza bueno qué vergüenza le está dando si ellas no tienen vergüenza por cierto Cilia Flores fue protagonista durante el fin de semana de una serie de rumores que la colocaban por un lado a la cabeza del CNE y por otro lado a la cabeza del comité de postulaciones Cilia Flores va a escoger al CNE que reeligirá a su marido de eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden hoy lunes 19 de junio del año 2023 te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Música